antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones ahora sí sigamos con el vídeo hola qué tal amigos y suscriptores de youtube cómo están espero que se encuentren bastante bastante bien y sean bienvenidos a un vídeo más de pokémongo en este vídeo les voy a mostrar cómo capturar a palkia no les prometo que se queda la primera pero lo que sí les puedo asegurar es que si hacen la secuencia que yo voy a hacer a continuación o por decirlo así entre comillas el truco cabe señalar que esto es personal no es algo como oficial pero me ha funcionado así que se los quiero compartir y lo que sí te aseguro es que no vas a desperdiciar tu pase de incursión así que no te aseguro que se te queda la primera pero sí lo que te puedo decir es que tu pase de incursión no lo vas a malgastar así que tengas fly o tengas la aplicación original de pokemon go te sirve este método muchos se pueden ir con la idea de cómo tengo una aplicación fly pues tengo un truco ahí para capturar legendarios o algo así cosa que ninguna aplicación para fly ya sea android o iphone no existe un truco como tal entonces pues de eso puede estar ya descartado así que esto funciona tanto para android ios y para la aplicación original y para el fly así que vamos a hacer lo siguiente y vamos a hablar acerca de unas cosas importantes muchos dicen que para poder capturar al legendario hay que hacer la incursión en el color de tu equipo cosa que no es del todo cierto solamente te sirve para hacer más pokebola si tengas más chance de capturarlo y otros dicen que elijas los pokemon que te sugiere el juego yo a veces elijo los que me sugiere el juego o a veces los que no sugiere así que voy a meterme a esa incursión de palquia déjenme ver si todavía tengo por ahí un pase de incursión diario no sé si ya me lo gasté si me lo gasté vamos a usar ahorita el que nos dan así miren si lo tengo vamos a entrar en combate contra palquia y muchos dicen que para esto tiene que haber más gente del color de tu equipo aquí en el juego para que puedas ganarlo como ya mencioné entre más gente del color de tu equipo haya más probabilidades vas a tener de capturarlo porque o por obvias razones vas a tener pokebolas blancas extra entonces aquí están un poco mezclados hay 20 participantes yo te recomiendo que nunca te metas a una incursión con menos de 7 personas porque el tiempo se acaba y el legendario no lo vas a poder capturar yo siempre utilizo los pokemon que me recomienda el juego así que como tal para este método no hay un pokemon en específico que te diga úsalo este te va a funcionar entonces vamos a usar estos pokemon que yo ya tengo aquí así que voy a utilizar estos y vamos a comenzar ya aquí el combate contra palquia para que sepan lo que se puede hacer yo sé que ustedes a lo mejor ya los estoy aburriendo entonces en cuanto derrote a palquia regreso con ustedes para explicarles a continuación lo que van a hacer para no aburrirlos en el combate contra palquia así que regreso con ustedes en cuanto entre a pantalla de captura con palquia bien pues ya estamos por derrotar a palquia si no es que ya está derrotado entonces también mucha gente dice que saltándose la pantalla de recompensas rápidamente o alejándote del gimnasio puedes capturarlo con más chance cosa que es mito ahorita les voy a mostrar vamos a mostrarles que la pantalla de recompensas la voy a pasar de manera lenta normal para que vean que no es necesario como dicen por ahí hacerlo de manera rápida o alejarse de el gimnasio entonces vamos a ir al resumen vamos a capturar ya palquia en total 14 pokebolas blancas recuerden entre más tengan más chance van a tener de poderlo capturar o me salió shiny no lo puedo creer amigos shiny me ha salido no puedo dejar que se escape denle like por esto me acabo de emocionar no 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 sé ni qué decir amigos denle un like por este palquia shiny ya vemos luego si lo regalamos bueno soy súper emocionado así que si me escuchan que titubeo es porque me sale shiny bueno yo recomiendo siempre siempre dale vaya frambu dorada si no tienes dale de la roja entonces vamos a darle la frambu dorada siempre te recomiendo que que analices bien el pokemon estúdialo ve cada cuánto cierto tiempo se mueve cuando brinca cuando ataque cuando ataca ya que lo importante es ver cada cuando nos va a atacar palquia y cómo son sus ataques por ejemplo aquí palquia sus ataques que tiene es brincar y lanzarnos una mano como en forma de garra esos son sus ataques tenemos que darle la valla frambu siempre denle la frambu si no la tienen denle la roja y tenemos que tratar de lanzar la pokebola cuando el círculo esté más o menos ahorita les digo cómo se cerrará por ahí puedes pausar el vídeo mira por ahí más o menos a ese tamaño de círculo rojo tenemos que lanzarle la pokebola no importa que se desplace un poco la pokebola no pasa nada no es necesario darle en el centro del círculo solamente que quieras un tiro excelente dáselo con el círculo casi bien cerrado en la cabeza pero va a ser un poquito difícil si eres principiante pero para que veas que funciona con el círculo un poquito abierto mira ahorita te voy a mostrar con el círculo un poquito abierto por ahí vamos a lanzarle la pokebola no es necesario que se desplace tanto la pokebola no afecta en la captura así que vamos a lanzarlo vamos a ver si se queda la primera o no ahí se la lanzamos se desplazó un poco y miren lo hemos capturado amigos hemos capturado a palquia para que vean que funciona esta secuencia bueno se quedó a la primera no es 100% seguro que se te va a quedar siempre a la primera pero bueno pues ahí se nos quedó palquia a la primera que fue bastante bueno si tú quieres puedes volver a ver esa parte del vídeo para que veas a fondo cómo se hace esto y bueno pues lo hemos capturado a la primera y en shiny cosa que es poco probable que pase pero pues dale like a este vídeo si lo quieres capturar en shiny espero que te salga shiny coméntame aquí abajo cuántas palquias llevas ya y si son shiny o no recuerda este método no es un método por decirlo así oficial es un método personal que a mí me funciona para que no se me vayan los legendarios tengo un vídeo de cómo capturar todos los legendarios es más o menos un procedimiento igual te invito a que lo vayas a ver te lo dejaré aquí abajo en la descripción y por cierto ya hay método fly espero que cuando estés viendo este vídeo no esté caducado o revocado si es así no te preocupes atento y suscríbete al canal ya que estaré subiendo método fly en cuanto esté disponible así que déjame saber aquí abajo en los comentarios cuántos palquias llevas ya cuántos signys cuántos no signys y si te resulta shiny con este método entre comillas método no es un método oficial es un método personal mío de mí así que hasta aquí el vídeo amigos espero que les haya gustado no olviden compartir suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales así que vídeos aquí abajo en la descripción nos vemos en el siguiente vídeo amigos bye bye y